Bueno, sí que es cierto, es avisoñez, solo hay que mirar la alineación, pero también los goles que encajan al Sporting son prescindibles y es un poco... Oye, el Sporting yo creo que ha apagado un poco la novatada. Hay dos goles por pérdidas y luego el último gol es una acción de Branges que si por algo está destacando Branges es por la contundencia y está hablando un poco ahí en esa jugada con Asensio. Y Nacho. Y Nacho también, bueno. Pero bueno. ¿Y cómo dice solo Branges? No, bueno, decía Branges porque sí que destaca por su contundencia. Yo simplemente quería preguntarte si efectivamente por esa avisoñez el Sporting ha apagado un poco la novatada, porque no ha jugado nada malo. No, yo creo que no novatada, yo creo que es lo que he dicho muchas veces, es la contundencia de la primera división y el español tiene un equipo muy experto. Yo te vuelvo a repetir que me gustaría tener este Sporting dentro de dos, tres años. Yo creo que la roja de Nacho Cáser no la tiene que hacer. Un jugador además de su experiencia con 28 años. No la tiene que hacer, pero bueno. Ha sido un calentón que puede pasar a cualquiera y ya está. Y después lo otro.